Hace varios años el Ministerio de Salud promueve el ejercicio físico en plazas y parques a través de un programa destinado a mejorar la calidad de vida de la población. Sobre este tema nos habla el profesor Adolfo Estén. ¿Qué tal? Bueno, un gusto desde ya la invitación. Y bueno, sí, hoy por hoy nos estamos encargando, ocupando de esto de la actividad física saludable para la comunidad porque creemos desde varios efectores, tanto el Ministerio de Salud como otros entes que se están ocupando de esto de hacer actividad física al aire libre para que la gente un poco empiece a tener mejor salud, mejor calidad de vida y tenga espacio porque antes uno para hacer actividad física por ahí recurría a los gimnasios o a la misma plaza a correr, trotar solo y hoy por hoy tenemos en muchas plazas, en muchos parques esto de las actividades físicas donde el municipio y el mismo Ministerio de Salud se está ocupando de darle ese espacio, ese momento, esa hora, hora y media para que hagan actividad física ya que con esto la actividad física que nos ayuda cardiovascularmente a estar más sano, nos cardio protege, nos ayuda en todo lo que es la materia ósea, nos ayuda a que sus huesos estén más firmes, más duros, a la irrigación, al transporte que hace el oxígeno en sangre, a que los músculos estén más protegidos. La autoestima, uno en nuestras clases puede ver que la gente está contenta, alegre, nos aumenta nuestra autoestima, nos sube esa... que por ahí uno con el estar sentado, el sedentarismo, esto nos saca de la rutina, entonces la actividad física hoy por hoy está logrando esto, está logrando que nuevamente nuestros espacios sean ocupados por algo mejor que no estar tomando, no estar fumando. Aparte de dar la clase, estamos dando consejos de comer sano, hidratarse, no fumar, hacer ciertas cosas cuando vienen estos días también especiales, como el Día Internacional de la Mujer, como el Día del Triñón, como el Día de la Actividad Física, son todos marcos que nosotros también lo utilizamos para que más gente invita a más gente, porque esos días son especiales, porque hacemos sorteos, porque hay remeras, porque hay regalos, porque van las autoridades muchas veces, o sea, es todo distinto a las clases cotidianas que ya tenemos en las distintas plazas y parques, pero básicamente es buscar que la gente se sienta bien, se sienta a gusto y bueno, buscando también que más gente se vaya sumando. Yo creo que eso es el objetivo principal que nosotros tenemos, que aparte que por la actividad física, más gente se sume y más gente concurra a los hospitales por alguna falencia, porque nosotros tenemos muchos hipertensos, tenemos muchos diabéticos, tenemos obesos, entonces trabajamos con esa gente y muchas veces también la detectamos, porque hacemos controles de presión y mucha gente por mera no sabía, y ahí se entera de que es hipertensa, por ejemplo. Con esto estamos abriendo un camino para que los profesores de educación física también estén en la salud, estén volcados a otra área y el mensaje siempre va a ser que siempre se puede, que hay que hacerlo, que hay que moverse mucho más y bueno, hoy por hoy, nosotros estamos con estas campañas y estas movidas mundiales con Magistramundo y ellos siempre están hablando que hoy hay que hacer una hora de actividad física a diario. Y bueno, nosotros también nos sumamos a eso, que si por ahí no tenés tiempo, hagas 15 minutos a la mañana, 15 minutos al mediodía, o sea, lo podás cortar, pero siempre hagas que llegues a hacer una hora. Así que bueno, ese es el mensaje, esperando que más gente se sume y que no tengan miedo de moverse, porque estamos seguros que es lo más sano que pueden hacer. Nosotros desde el Ministerio estamos los martes y jueves a las 20 horas en el Parque Avellaneda y en la pista que tienen ahora para patinar, donde existía antes una heladería, bueno, ahí quedó ese espacio. En la Plaza San Martín, ahí en el centro, los miércoles y viernes a las 20 horas y los sábados a la mañana tenemos a la Casa de la Cultura, ahí en el Parque 9 de Julio, a las 8 de la mañana y luego en el Parque Avellaneda también a las 9 y media. Lo importante de todo esto es que puede ir toda la familia, sin distinción de nada, los chicos, los grandes, medianos, adultos, es para toda la gente que quiera empezar a sentirse mejor.